3D con un programa con muchísimas, muchísimas cosas interesantes. Hoy vamos a hablar de arte electrónico, utilizando la impresión 3D. No se pierdan esta nota, muy buena, muy, muy buena. También vamos a... tenemos un nuevo tutorial del Día de la Toalla con Franco que nos trae este tema de las macetitas de moda, este tipito macetita que está tan de moda. Dicen que es el nuevo spinner. Nos va a enseñar cómo se hace utilizando Tinkercad. Y después también tenemos una nota sobre utilización de la impresión 3D en accesorios y en repuestos para náutica de alta competición. Así que Dominio 3D comienza ahora y de esta manera. Estamos en comunicación con Demian Ferrari. Él está aquí en Montegrande, en la provincia de Buenos Aires. Y podemos decir que es un artista electrónico que utiliza la impresión 3D. ¿Cómo estás Demian? Gracias por este contacto. Claudio, bueno, muchas gracias a vos por el espacio. Bueno, sí, yo soy artista electrónico. Utilizo medios digitales y medios tecnológicos para poder expresar o comunicar ideas. En mi caso está muy presente lo que es la impresión 3D. En este caso FDM. Y bueno, la idea de estos proyectos robóticos que vengo trabajando parten siempre de materializar en digital directamente, bocetar en digital en algún programa de diseño. a partir de una idea. En este último año estuve trabajando en un proyecto. Es un cuadrípedo robótico. El cual partí de una idea que es la comunidad. El crear en comunidad. Creo que en esta situación de pandemia hay como una distancia enorme entre la sociabilidad de las personas y lo que trato, lo que intento hacer con este proyecto de arte robótico es crear un dispositivo, un organismo robótico que nos ayude a vincularnos, nos ayude a entendernos mejor. Ya que hay muchas personas que en este momento están como aisladas socialmente y el único medio que tienen para comunicarse es un medio digital. Entonces, bueno, la idea es generar un organismo que aprenda de manera online, que se le pueda enseñar. Tiene dos etapas. Así que bueno, parte de una página web en la cual los participantes o los espectadores puedan enseñarle a este robot a un lenguaje de comunicación, un lenguaje empático. Crear diferentes movimientos, morfologías que le permitan expresarse y que le permitan comunicarse con las otras personas mediante este dispositivo. Explícame cómo funciona, porque en la descripción no me imagino esto cómo es. Bueno, básicamente el robot tiene una interfaz que es una página web la gente va moviendo con un modelo 3D le va generando movimientos le va moviendo sus cuatro extremidades y las va guardando, ¿no? Las va guardando en una base de datos almacena movimientos, almacena cada uno de los movimientos con ciertas palabras y después hay una segunda etapa que es la etapa que sigue después de la inicial que lo que va a hacer es poder comunicarse con las personas. Una vez que el robot esté en contacto con las personas va a poder escuchar va a poder detectar los movimientos que tienen las personas las expresiones faciales y acorde a esos movimientos que detecte o que escuche o las palabras que escuche las va a poder interpretar y relacionarlas con un movimiento. En este caso sería un movimiento empático como para que en este momento digamos que estamos pasando pueda llegar a ser un vínculo entre las personas y entre el sí, básicamente entre las personas y bueno, de esta manera uno pueda como empatizar y pueda crear y sociabilizar en conjunto con otras personas. A ver, a ver si entiendo escúchame yo tengo uno de estos en mi casa si vos es la tuya. ¿Sería? Podría ser, sí, podría ser también. Sí, sí, en este caso se pensó como como proyecto de arte uno solo pero sí, se podría tener podrían compartir la misma base porque el robot una vez que está interactuando con las personas que ya está en la segunda etapa podría seguir aprendiendo a las reacciones humanas. Bueno, tengo tantas hago ciertos movimientos cambio la morfología pero veo que la persona no está reaccionando como de una manera empática veo que el robot siente que no está siendo empático entonces lo que hace es inventar movimientos para poder ser un poco más empático entonces va aprendiendo movimientos acorde al comportamiento humano y los va guardando todos estos conocimientos se pueden están subidos a la nube están subidos a internet entonces podrían compartir con otros con otros organismos robóticos. Ajá bueno difícil de entender Es un proyecto creo que en este proyecto se trabajó mucho lo conceptual pero básicamente el robot va cambiando su forma va cambiando sus cuatro extremidades que tienen muchísimos movimientos infinidades de movimientos justamente para poder funcionar como una interfaz o como una pantalla de expresión entonces todos estos movimientos que hace que hace el robot de alguna manera tratan de comunicar o de sí de comunicar o de conectarse con las personas el robot está completamente impreso en 3D específicamente en PLA trabaja con tecnología Arduino en este caso bueno Arduino ISP para comunicarse con la nube a internet directamente está todo el tiempo conectado utilicé bueno los servos los MG996 que son los servos más comunes pero bueno la idea es que el robot pueda pueda ser como un compañero también en estos tiempos digamos de cuarentena la idea de la morfología y estas extremidades sirven también para ser un poco más de alguna manera visualmente más empáticos para que puedan ir cambiando yo podría tener uno al lado de mi computadora y va a ir cambiando de forma tal cual de acuerdo a que a lo que vea de mí a lo que yo le diga a lo que yo escriba en una web en base a qué va a ir cambiando de forma por ejemplo va a ir cambiando de forma de acuerdo a lo que vos le digas eso sería uno de los inputs y también otro de los inputs serían las expresiones faciales los movimientos va a tener esa detección entonces como que va a poder en todo momento analizar el estado o tratar de analizar el estado de ánimo o de expresión de las personas que lo rodean va a decir no va a decir ven vos pero en su morfología te quiero o por qué estás triste digo esa es la idea que vaya claro tal cual es como crear un nuevo lenguaje es algo es algo complicado pero bueno la idea es justamente trabajar sobre esta inteligencia artificial se podría decir para que pueda aprender y justamente esa automatización que tiene de aprender solo lo va a transformar en un constante aprendizaje hasta llegar al punto de que se vaya acercando a expresiones que a nosotros nos puedan llegar a generar empatía ¿cómo se te ocurrió esto? ¿de dónde sacaste la idea? empecé a trabajar palabras claves que es la palabra comunidad transformación movimiento y más que nada hice foco en lo comunitario ¿no? en poder trabajar en conjunto y en poder crear un organismo en conjunto es como que generé la posibilidad de que generemos un robot y un comportamiento entre todos porque una vez que dispongo la web y el robot ya está funcionando depende de las personas y de los participantes que como quieran transformar su comportamiento crear su comportamiento así que bueno partí de de esas ideas y bueno creo que se está se está bien logrando ya en las primeras pruebas y y los resultados están están muy muy positivos si es un es esto es justamente un aprendizaje para todos de cómo enseñarle de cómo reacciona va a ser de alguna manera también un reflejo de lo que nosotros damos también ¿no? de lo que enseñamos de y también de lo que interpretamos ¿cuál es tu formación? ¿qué estudiaste? ¿qué haces? ¿de qué trabajabas? contanos un poco de vos yo tengo formación secundaria soy técnico mantenimiento de aviónica técnico electrónico orientado a la aviación en este momento estoy en el último año de la maestría en artes electrónicas en la universidad 3 de febrero bueno yo trabajo trabajo como implementación de software así que bueno pero me dedico más que nada a la robótica a lo maker a crear dispositivos electrónicos relacionados con el arte electrónico en general también doy talleres de robótica y electrónica también en general siempre orientado a la robótica creativa ¿no? también hay una cuestión en lo que es la robótica que es el imaginario robótico ¿no? eso es lo que estoy trabajando mucho también que es poder separar un poco del cliché robótico de hacer robots ¿no? del imaginario que tenemos en general de lo que vemos en las películas en la ciencia ficción que es son los robots con morfología humana con morfología animalística entonces es poder darle también otra posibilidad de la robótica de poder manifestarse de poder crearse así que bueno la idea es todos los talleres que damos también con otra artista Ana Laura que es con quien yo trabajo Ana Laura Cantera es poder salir un poco de ese espacio y poder disparar la creatividad de las personas de la gente de los alumnos y mostrarles otras opciones de que la robótica tiene un poco más de lo que de lo que se muestra en general nosotros tenemos también dos proyectos anteriores que trabajamos en conjunto que es uno es Displays que es también un robot un biorobot que está todo impreso en 3D y cubierto con biomaterial que bueno tuvimos la suerte de presentarlo el año pasado en el MIT y también bueno ganamos el premio Itaú 2019 de arte robótico y también trabajamos con otro robot que fue el primer robot que hicimos en conjunto que es un robot que tiene cerebro de hongo también completamente impreso en 3D el cual tiene una múltiples sensores tiene GPS cámara de video y el cual se desplaza para para poder encontrar el mejor ambiente o entorno para que el hongo se desarrolle tiene una pequeña cápsula el cual recubre al hongo y esta cápsula se abre siempre y cuando el robot detecte que el entorno es el mejor para su desarrollo tiene una cámara que detecta está constantemente monitoreando no solamente el entorno sino también monitoreando dentro de esta cápsula el estado del hongo puede detectar si el hongo está está en buen estado o no o no tiene un buen clima entonces el robot se desplaza cuando tiene un mal clima se desplaza hacia otro lugar donde las condiciones sean mejores estas imágenes con las vacas ¿de dónde son? estas imágenes con las vacas son de Mongolia ¿y qué hacía el robot en Mongolia? perdón el robot estaba constantemente censando ¿pero cómo fue para la Mongolia? fue seleccionado para lo que es la Bienal Land Art 360 que es como un concurso que selecciona artistas para poder trabajar y cuestionar los cambios climáticos sobre el mismo territorio básicamente todas las obras que se expusieron que fueron seleccionadas trabajan justamente sobre el lugar y bueno hacen cuestionamientos a estos cambios digamos climatológicos están siendo generados por el hombre en este caso el robot que está completamente impreso en 3D está constantemente censando el entorno ¿no? está tomando mediciones de los gases humedad temperatura imágenes y todo esto lo va bueno lo va trackeando con un GPS y lo va guardando en una memoria que tiene una memoria SD entonces después toda esta información que aparte sirve para guiar al hongo ¿no? para guiar al robot acorde al estado del hongo ¿no? que tiene una pequeña cámara que bueno le va diciendo no el hongo no está en buen estado vamos para otro lado porque hay demasiados gases hay poca humedad hay mucha temperatura lo va guiando y lo va enviando para otros lados toda esta información que se va recolectando por donde va circulando el robot después se va se va a mostrar en un mapa y se va a poder visualizar el estado de estas características ¿no? dónde está más contaminado dónde hay mayor humedad de hecho nos dimos cuenta que al procesar la información que el lugar más contaminado era el lugar donde estaban las vacas por los gases que despide los mismos desechos de las vacas era el lugar más contaminado con mayor cantidad de CO2 así que este dispositivo también nos permitió bueno identificar algunas cosas que a simple vista no se pueden no se pueden visualizar y así como en Mongolia que uno digamos Mongolia uno no le tiene pocas referencias de lo que sucede no es un país que uno tiene por ahí muy en el radar ¿hay este tipo de eventos de arte electrónico en distintos lugares del mundo y ustedes están participando también? sí sí lo que es el arte electrónico o media art como se dice también en inglés hay por todo el mundo de hecho hace creo que unos 15 o 20 años ahí se está disparando más en estos últimos años ya con con el avance ¿no? de la tecnología que que permite digamos que cada vez más personas trabajen con estas herramientas nosotros nosotros estuvimos también el año pasado bueno en el MIT presentando otro de estos de esta serie de robots un bípedo biomaterial en una convención de biotecnología donde bueno también trabajan todas las áreas arte electrónico biotecnología hay un montón de aristas que participaron y bueno tuvimos la suerte de estar ahí también mostrando el proyecto y haciendo algunos cuestionamientos ¿no? yo creo que el arte electrónico si bien está funcionando en todo el mundo en muchos lugares es más fuerte y en otros no porque también hay una cuestión de de lo económico de lo cultural donde muchas personas trabajan más sobre lo conceptual y después crean algún dispositivo electrónico capaz un poco digamos más no tan complejo pero si trabajan sobre mucho sobre lo conceptual entonces creo que si bien el arte electrónico funciona en todo el mundo en un montón de concursos en en un montón de bienales también son diferentes diferentes en en cada lugar así que está bueno compartir experiencias nosotros estamos trabajando también en un proyecto con Francia es un un biolaboratorio que estimamos bueno si si mejoran un poco las cosas el año que viene estaríamos trabajando en Francia con otro proyecto más que bueno también es como un intercambio también cultural utilizando la tecnología pero también hay algo ahí que es este intercambio y este trabajar en conjunto con otros es un aprendizaje enorme ¿Hace cuánto empezaste con la impresión 3D? Y más o menos hace casi cinco años arranqué con con la primera impresora hecha bueno toda desarmada hecha por mí bueno tratando de conseguir en su momento los repuestos y bueno ahí se fue disparando creo que ¿Actualmente qué equipo tenés? ¿Qué usas? Tengo tres impresoras tengo una sería la la clon de la Prusai 3 tengo también una Tron XC que es de una sería la Vitofeli creo que X3A y tengo también una Trimaker Cosmos con la que hago capaz algunas piezas un poco más detalladas y en este momento estamos trabajando con microrobótica con una impresora de resina también de Vitofeli una Tron XC que bueno la verdad que vienen trabajando ya hace varios años sin problemas y venimos bueno utilizando estas herramientas como base para seguir creando bien bueno yo te felicito Demian por la creatividad espero que puedas seguir ganando premios usando la impresión 3D que sin duda hoy casi te es fundamental para darle forma a los robots para digamos es una herramienta creo que casi imprescindible ¿no? para poder concretar estos proyectos ¿verdad? sí sí hoy en día creo que la impresión 3D nos facilita mucho el prototipado la creación la imaginación como te comentaba anteriormente yo hago un bocetado directamente en Blender en 3D y enseguida ya lo lo imprimo en alguna calidad menor como para ver cómo queda cosa que antes uno tenía que utilizar otros medios o otras herramientas para poder prototipar o para poder crear directamente bien si alguien quiere ver más de tus trabajos ¿dónde los puede encontrar? ¿tenés alguna página? ¿redes sociales? tengo la página que es demiansferrari.wixsite.com esa es la página web si no me pueden encontrar en Instagram como demian-ferrari bien bueno Demian muchas gracias por este contacto con Dominio 3D bueno muchas gracias a vos Claudio Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft buenas buenas hoy les traigo un video bastante corto espero todavía no lo filmo explicando cómo diseñar lo nuevo lo que es furor el nuevo spinner el nuevo grut las macetas estas las Robert Planters o vasos da discordia o como sea que son estos tipitos maceta ¿sí? que no me encantan me tienen medio harto porque es como LOL lo nuevo que todo el mundo está imprimiendo ¿sí? no quiero ser es malo porque es mainstream pero sin embargo se me ocurrió por medio de este tutorial que puedo aprovecharme de lo famoso que se ha vuelto este tipo de macetas para que ciertas personas se introduzcan en el mundo del diseño con la excusa de poder crear sus propios Robertitos así que se me ocurrió armar una pequeña colección de formas en Tinkercad que voy a dejar a disposición de todos en un link en la descripción para que ya no estén limitados a usar los Robertitos que están en Thingiverse sino poder diseñar los suyos propios así que bueno sin más vueltas vamos a Tinkercad bueno ya estamos acá en Tinkercad acuérdense que ya hay un tutorial en el canal de las funciones básicas bastante completo de Tinkercad que pueden acceder por medio de esta tarjetita así que voy a ir directamente a lo que nos incumbe hoy que son los Robertitos si nos metemos acá en nuestra caja de herramientas podemos encontrar un montón de formas que nos permitirían diseñar una macetita por ejemplo con esto podríamos armar la cabeza pero no tienen la curvatura justa entonces tenemos que andar jugando buscando más o menos pero si nos metemos acá tenemos distintas como carpetas con distintos tipos de generadores de forma y si yo me voy hasta Shapes Collection me encuentro con casualmente los elementos que hacen falta para formar un Robertito esto en realidad no es casualidad es que yo los puse acá y eso es lo que les voy a explicar hoy cómo crear su propia colección de formas y en este caso llenarla de piezas para hacer un Robertito entonces fíjense yo puedo importar la cabeza directamente después le pongo un cuerpito y así puedo ir formando mi Robert pero vamos a empezar por cómo van a hacer para que tengan ustedes también estas herramientas aquí lo que van a tener que hacer es ir a la descripción en el link del video en el que yo les dejé acá en Thingiverse los STL de cada pieza de Robertito así que simplemente ponen bajar todo acá les tira ey denle una propina al diseñador no sé cómo no sé si me llega esa plata mía así que nada así que si me quieren dar una propina no sé les dejo un link de mercado pago en la descripción una vez que se descarga podemos abrir este RAR podemos poner extraer en bla 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 obviamente no he pagado WinRAR como nadie en la vida jamás ha hecho elegimos donde queremos que se extraiga y ya tenemos los STL para traer esos STL al Tinkercad necesitamos importarlos entonces vamos a ir a importar seleccionar un archivo y acá vamos a buscar la carpeta en la que lo extrajimos extrajimos creo que sí files y vamos a cargar acá es medio un bajón que hay que cargar los de a uno pero vamos a ir cargando por ejemplo el brazo yo le pongo abrir le pongo importar y se va a ir importando un brazo ya este lo podemos usar acá en Tinkercad pero nosotros queremos que quede guardado en la colección entonces le ponemos crear forma donde le vamos a poner un nombre bracito bla 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 y le ponemos guardar pieza y ahora se va a agregar a mi colección de piezas ven aquí está bracito y yo ya lo puedo ir incorporando cada vez que lo quiero usar bien una vez que importen todas las formas por medio de ese proceso que de nuevo es una por una ya pueden decir bueno mi robertito va a tener una cabeza un torso una pierna sentadito así a 90 grados otra más y una un brazo que está así como cruzado y con eso voy a irle dando forma voy a decir bueno la cabeza es más arriba va a estar alineada con el torso piqui el bracito va a estar por aquí también lo pueden alinear bueno ahí me quedo bastante alineado pueden ir agrupando las cosas por ejemplo a mí me convendría agrupar estos dos que ya están en posición de forma que cuando quiera alinear este brazo acá por ejemplo no se me después jeringue todo pingui le voy a poner piernitas pero bueno a partir de acá es libre a su imaginación y todas las funciones de este programa de Tinkercad pueden verlas en ese tutorial que les contaba recién yo voy a hacer trampa voy a hacer como inutilísima voy a seleccionar todo esto lo voy a borrar y les voy a traer uno que ya diseñé el otro día que me pareció bastante simpático que está acá fumando en una pipa la pipa la hice obviamente con las herramientas básicas del Tinkercad está fumando en una pipa sentadito mientras con la otra pierna está haciendo jueguito con una pelotita ping 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 increíble así que nada les dije que era muy sencillo pero me gustó esta función que yo no conocía de poder crear tu colección de formas para formas que uses muy seguido me encantaría que Tinkercad me dé la opción de exportar esta colección y que ustedes la puedan importar como tal pero eso todavía no existe así que nada una vez que terminan su diseño seleccionan todo lo agrupan o si no quieren no y le ponen exportar el diseño completo en STL así que una vez que se descarga ya lo pueden meter al cura y ahora bueno el nuevo desafío que va a ser cómo imprimirlo con la menor cantidad de soportes posible pero bueno eso también está bueno que lo piensen a la hora del diseño decir bueno lo voy a diseñar de tal forma que se puede imprimir así por ejemplo creo que sería la forma más fácil de imprimir este aunque pierda parte de su poto pero bueno bueno les dije que iba a ser cortito eso es todo por hoy así que espero que les sirva y como siempre los invito a sumarse al Discord que también está en la descripción y que ahora tiene todo un formato nuevo muy muy copado que ah démos un momento y se lo muestro fíjense que ya no está todo improvisado como antes tenemos una pantalla de bienvenida tenemos reglas tenemos distintos canales un canal general para hablar de todo un poco un canal para hacer preguntas de software uno para hablar sobre las impresoras 3D calibración problemas soluciones truquitos de todo para mostrar nuestras creaciones para mostrar las cosas que vamos armando este escaneo 3D tan copado de pibe nerd y un montón de cosas este barquito miren que pedazo de barquito que me mandé este Benchy no es mío ese Benchy mentira bla 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 no este no lo había visto muy muy piola me pasa el trapo felicidades ah es que este es el Bolívar Bolívar no Bolívar Linux que recapó así que tenemos una parte de ocio donde hablamos de qué juegos estamos jugando o si queremos puede salir también un juego acá por el uy me estoy conectando nada que ver puede salir para para jugar por el chat de vos recomendamos series pelis bla 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 así que eso es más o menos y de esto tengo que agradecerle grandemente a Pablo Mayobre o Pablito el Hacker si vieron el segundo episodio de nuestro podcast porque él se puso las pilas y armó todo esto básicamente incluso armó algunos bots que anuncian cuando sale un video nuevo que lo estaríamos probando con este video espero que funcione un crack así que gracias Pablo y probablemente lo vean seguido en otros videos del canal así que los invito como siempre en el link en la descripción en el puesto instalado en el call del teatro ahora sí nos vemos suscríbanse like campanita todo eso chau chau Grilon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate estamos comunicados con Román Salvo otro entusiasta de la impresión 3D en este caso utiliza esta tecnología para aplicaciones en náutica en embarcaciones deportivas así que bueno te damos la bienvenida Román gracias por atendernos buenas ¿qué tal? ¿cómo estás Claudio? muy bien che contanos ¿cómo te acercaste? ¿hace cuánto? ¿y de qué manera la impresión 3D? bueno primero yo fui a un colegio técnico así que un poco ya empecé desde chico estaba con la mania de construir de con ganas de prototipar muchos proyectos y no tenía forma digamos yo tenía muchas ideas y no tenía forma de de empezar a hacer esos proyectos porque estaba muy trabado y por ahí no sé yo iba hacia el lado de mecanizar porque era lo que yo sabía del colegio y después descubrí la impresión 3D y y me rompió la cabeza porque yo podía prototipar podía jugar con la parte mecánica podía jugar con la parte electrónica y nada yo yo en ese momento empecé con una prusa la cual fui modificando y fue como para mí fue la diversión absoluta en principio fue por hobby diversión y después se tornó un un trabajo ¿no? con el tiempo ahí yo el primer tiempo renegué mucho hice la diplomatura en diseño y impresión 3D en la UTN la primera que se hizo y eso me sirvió muchísimo como para enfocarme y aprender y ver hacia dónde hacia dónde yo quería apuntar las cosas y yo como navego y me dedico a trabajar en barcos también hago mantenimiento de barcos y digamos y me encargo de ciertos barcos de competición de veleros de competición orienté un poco mis conocimientos de barcos hacia la impresión 3D y viceversa cuando dijiste antes cuando empezaste con el relato dijiste renegué antes de hacer el curso renegaste bastante ¿por qué? ¿en qué? porque esto le sirve a mucha gente que no se escuche y que quiere empezar la impresión 3D y que cree que esto es por ahí es sencillo es un aparato que apretás un botón y empiezan a salir piezas ¿por qué renegaste? si tenés presupuesto mi opinión es que si vos tenés un presupuesto realmente alto podés comprar la impresora apretar un botón y salir imprimiendo pero bueno yo estaba recién saliendo del colegio estaba empezando la facultad era como no tenía el presupuesto de gastarme 3.000 dólares en una impresora entonces compré la impresora literalmente compré una de las impresoras más baratas del mercado una prusa digamos una prusa hecha acá en Argentina y desde un principio me generó inconvenientes y no recibía un buen apoyo desde la desde la marca en la que lo compré entonces fui renegando era viendo videos viendo y se me rompía esto y lo arreglaba y fue un poco viste probando desde el desconocimiento y de lo que leía en internet hasta que empecé la diplomatura la diplomatura es como que me dijeron las cosas claras entonces así 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 y a partir de eso yo supe como enfocarme y realmente fue un antes y un después y esto fue hace hace cuatro años más o menos la diplomatura creo que fue en 2017 digo cuando compraste la primera máquina no hace cuatro años hace cuatro años o sea que tu recomendación es busca una máquina no la más barata y que te den soporte y vas a sufrir menos digamos lo que te ahorraste por un lado lo pagaste por el otro exactamente yo sabía que comprando una impresora barata sabía que iba a tener una curva de aprendizaje que iba a tardar que iba a renegar digamos que iba a tener que aprender mucho yo tenía la esperanza de recibir un acompañamiento de la marca que no la recibí y a mí me parece algo importantísimo cuando uno empieza a imprimir en 3D me parece importantísimo recibir tener a alguien que te diga mirá que le mande su mensaje che me pasó esto y que tengas una respuesta si es de la marca ¿existe todavía la marca? ¿existe la marca aún? sí existe pero no la quiero ni nombrar no digo capaz que ya no 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 existe existe pero capaz que mejoraron capaz que mejoraron no ese problema o sea yo sigo escuchando que la marca sigue haciendo siga haciendo la suya exactamente bien entonces llegaste a poder combinar tu tema de impresión 3D con tu tarea laboral que tiene que ver con el mantenimiento de barcos exactamente embarcaciones deportivas y la competición yo compito con regatas en barcos de de buen digamos de de una exigencia alta que necesitan cosas muy específicas y y la verdad es que pude vincular el tema es que en Argentina todo en supuestamente todo lo que es industria naval deportiva está caracterizado por el costo alto claro muchas cosas simplemente porque son paranáuticas porque a veces no se justifica exactamente porque vos decís es para un barco y te lo cobran más caro tiene el coeficiente de coeficiente naval te juro y entonces lo que me pasó es que yo entré con estas posibilidades que me daba la impresión 3D a un costo más bajo para ciertos productos ciertas o cosas personalizadas o productos digamos en series lo que tiene también la industria naval deportiva en Argentina es que las producciones en series son siempre series cortas uno puede hacer un producto de inyección porque nunca vas a cubrir el costo claro entonces la impresión 3D fue digamos una herramienta la cual es un costo bajo comparado con otras cosas hay cosas que muchas veces se hacen en fibra de carbono o cosas así y que no se justifica porque hay una diferencia de peso en la náutica es importante en deportiva de veleros es importante el peso pero la verdad es que por ahí son cosas que la diferencia es muy poca y y no tiene sentido y por ahí no sé son 30 gramos de diferencia y tenés una pieza impresa que va a funcionar perfecto porque la hacen de carbono porque es liviana no por la resistencia mecánica que tiene el carbono en un barco de competición además todo lo que sea liviano es mejor porque aliviana el peso del mismo barco supongo ¿no tiene que ver con eso? Exactamente es crucial es crucial el peso de arriba de un barco todo lo que vos puedas alivianar es mejor ¿sí? hay veces que por 30 gramos no se justifica vos haces una pieza de carbono y por ahí te sale 200 dólares yo te lo soluciono pongámoslo en dólares una pieza de 50 dólares te lo soluciono es un cuarto que no tiene sentido que no hay otra no hay otro producto que digamos en el mercado no hay entonces vos llevas una solución y la verdad es que pero lo que te digo son serias cortas y cuando vos vendiste el producto a los no sé 20 barcos que le sirvieron en Argentina nadie más lo necesita ¿no? entonces tenés que ir buscando cosas y también lo que creo que es lo que más me gusta a mí es hacer cosas personalizadas digamos personalizadas que son productos los barcos en Argentina la producción en serie de barcos es muy poca hay mucho barco hecho a medida digamos ¿no? entonces hay piezas a medida cosas a medida que tengo digamos gente que trabaja directamente en la fabricación de cierto no sé por ejemplo hay unos caños de es como si fuera un caño de carbono que lleva un buje un buje con una como si fuera una puntera donde pasa un cabo es muy difícil explicar pero digamos es un un buje que soporta mucha carga y que yo le di una solución a esta persona haciéndole un buje de nylon que le sirvió estuvo hiper contento le funciona hace tres años que lo tiene funcionando ese buje y es y por ahí ese buje está soportando una carga de 300 400 kilos y así todo funciona funciona muy bien o después cosas por ahí más simples por ahí son tapas no sé vos tenés de un lado del barco digamos el lado exterior del barco es una pantalla una pantalla digital que te da información y de otro lado vos tenés todo el cable lío hacer una etapa personalizada desde una cosa digamos desde esas pavadas a productos en nylon y protecciones para los cabos bujes tapón y por ejemplo algo que que fue una solución hay hay ciertas cosas que también es una solución cuando o la importación está cerrada o el tiempo para importar es mucho o sea o no sé que la pieza va a tardar porque por ahí son piezas plásticas que por ahí salen lo mismo a lo que yo te lo vendo pero vos la necesitas ahora y si no te la van a mandar dentro de 20 o 30 días entonces yo te doy una solución rápida al mismo costo no sé puede ser desde un tapón de los medidores de aceite del motor a piezas muy específicas de del barco en sí que es una solución rápida eso eso es también lo que se pone en contacto mencionaste el nylon ¿sí? sí ¿es el único material que usás? ¿o dependerá de digamos de no, no, no la verdad es que yo creo que para cada cada trabajo tenés un material diferente el nylon es por un tema de resistencia digamos exactamente por dos cosas o por resistencia mecánica o por resistencia de roce de cabos esas cosas también es el que mejor resultado me dio pero trabajo desde pelea pechea de ese nylon flex según lo que tengas que hacer para cada trabajo es una cosa diferente claro cuando hablamos de nautic que de competición se te llega a romper algo en una regata más allá de que por ahí perdés la regata es peligroso también que de pronto se te desprenda no sé que la botavara se te vaya porque justo se rompió algo digo es como que hay un tema de seguridad no solamente no por supuesto se rompió bueno digo hay cosas que soportan mucha mucha carga bueno yo estudio también arquitectura naval entonces tengo noción pero hay cosas que soportan mucha carga realmente mucha carga y si se rompen pueden generar roturas digamos esas roturas pueden romper otras cosas y pueden las quemar una persona entonces hay que ser consciente en ciertas cosas cuando uno la verdad es que yo cuando hago cosas son cosas que yo me puedo arriesgar a decir que no se va a romper que va a funcionar bien yo no me voy a arriesgar a decir te hago algo y que por ahí se rompa y pueda perjudicar a alguien no claro lo que te decía no es solamente por ahí decir uy se rompió estaba en la regata y perdimos sino que hay gente arriba del barco y sobre todo el velero tiene sus peligros no nos olvidemos que el viento que mueve el barco genera una fuerza importante es realmente sorprendente las cargas que hay arriba de un barco claro sí sí la verdad es que uno tiene que ser consciente y yo creo que uno tanto al agua como al viento no le tiene que tener miedo pero tiene que ser respetuoso claro y tener cuidado bien justamente hablaste del agua ¿cómo se comportan digamos los distintos materiales con respecto justamente al agua en un velero que te estás mojando todo el tiempo o gran parte o en algún momento seguramente ¿cómo se digamos qué evaluación tenés hecho con respecto a materiales y justamente el tema del agua? mirá yo no tuve ningún problema más que nada cuando imprimí cosas ahí tengo ciertas algunas piezas de impresas en ABS en PETG en nylon y nunca tuve un problema en relación con el agua siempre son cosas que están digamos sobre la cubierta del barco o sea o adentro del barco o sobre la cubierta agua y sol a full o sea sí exactamente y así todo el PETG no me gusta jamás al sol tengo piezas de ABS que están hace dos años y medio al sol y siguen firmes sin ningún problema que me sorprendió fue como una solución de decir bueno este año hacemos un soporte para unas luces es muy simple un soporte personalizado para unas luces de navegación y los imprimí en ABS y dije bueno por el sol viste tuve un poco de miedo y así todo están hace tres años dos años y medio impecables sin ningún problema el nylon tampoco tuve ningún problema no la verdad es que me sorprendió gratamente eso ¿y el PLA? mira el PLA yo intento no trabajar con PLA más que nada en las partes que están en el exterior por el tema del rayo del sol la posible deformación y las cosas que soportan carga con PLA se deforman las cosas que soportan carga si vos le pones el PLA te lo va a aguantar o sea el PLA si lo haces con un buen relleno o unas buenas paredes con las capas orientadas de la manera correcta puede aguantar pero es algo que si tiene carga continua digamos continua de un tiempo se empieza a deformar se empieza a deformar se empieza a deformar y ya no tiene sentido entonces yo excepto que sean cosas estéticas de interior o puede ser lo que te decía de las tapas de atrás de la electrónica intento no usar PLA bien para el tema del diseño seguramente hay cosas que vos diseñás porque son específicas no lo vas a encontrar en Thingiverse digo ¿con qué software trabajas? mira yo principalmente trabajo con Solidworks y Reno eso es mis dos armas principales después hay veces que por ahí saco curvas digamos y tengo que ir a Illustrator por ejemplo muchas veces por ahí tengo que copiar piezas no sé lo que te decía piezas específicas que por ahí me dan una copia me dicen necesito otra de estas porque no la consigo entonces por ahí a veces que saco curvas directamente o sea escaneo la pieza escaneo en 2D la pieza saco las curvas por Illustrator y las tiro en los otros programas pero principalmente son Solidworks y rinoceros por tu especialización en barcos de competición digo tu actividad está básicamente cerrada en eso o hoy falta en otros veleros que no son digamos de competición que son más de paseo de digo hay cosas que falten o que tenga sentido hacer en impresión 3D mira yo nunca me orienté mucho hacia eso porque la verdad es que yo estoy trabajo mucho con barcos de regata entonces de competición entonces me orienté hacia ese lado hay productos que se podrían hacer en impresión 3D pero lo que te digo o sea son series que por ahí esas cosas sí se importan y son empresas grandes que ya lo han hecho y lo comercializan a nivel mundial y como no tenés cosas muy específicas se venden se venden a caracol se consigue se consigue en cualquier almacén náutico digamos no hay mayor problema el tema es como que vos trabajaras para lo que es Fórmula 1 de autos claro claro Fórmula 1 vamos desde de la carrera de fititos hasta la Fórmula 1 pero digamos dentro de Argentina ¿no? o sea en la Fórmula 1 digamos de los barcos a nivel mundial están haciendo hasta piezas impresas en metal hacen piezas personalizadas impresas en metal ya es normal claro hablando de eso digamos no de la regata a las que hacemos acá a Río como muchos sino la regata la Rolex las que andan por ahí con esos barcos increíbles que parece que volaran claro bueno esos barcos en otro nivel sí vos tenés una escala real de barcos digamos que te llegas hasta la Fórmula 1 digamos después tenés algo que es como si fuera la carrera aeroespacial es un campeonato que se llama la Copa América o America's Cup que los barcos literalmente vuelan o sea tienen foils tienen foils y el casco se despliega del agua pero para que te des una idea en esos proyectos se están metidos herbas por ejemplo en uno de los barcos están pisados por herbas y tienen la tecnología de herbas ¿entendés? es otro nivel eso es otra cosa llegar con la prusa ahí cuesta un poco no no pero mirá hay uno hay un argentino que está en Valencia que que trabaja con las prusas original ¿no? por supuesto pero hace también digamos lo que hago yo pero a nivel mucho más alto a nivel digamos de competición el mejor nivel mundial digamos y lo hace con prusa original trabaja con eso creo que tiene una ultimaker pero trabaja con las prusas con las prusas bien bueno Román yo te agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D la verdad que es buenísimo estos ejemplos que muestran aplicaciones por ahí no tradicionales ¿no? y donde uno encuentra un nicho y cómo ayuda al trabajo de diferentes actividades en tu caso en el mantenimiento de barcos digamos para regatas así que muchísimas gracias no por favor un gusto en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica etic estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno Dominio 3D ha llegado al final gracias a todos los que nos acompañaron en vivo y les cuento que ahora enseguida estamos empezando en 10 minutos la emisión habitual de Dominio Digital el otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado así que gracias por acompañarnos nos vemos en un ratito chao